Sabemos que hiciste mucho este año. Un montón. Pero necesitamos pedirte un esfuerzo más. Muy pequeño. Necesitamos que te hagas el test para coronavirus. Un hisopado. Un hisopado. Un hisopado. Un hisopado. Para cuidarte mejor si lo tenés y para proteger a todos los que te rodean. No duele. Es rápido. Hisopate por más que no tenga síntomas. Hacelo para que podamos detectar y aislar los posibles focos de contagio. Ayudanos a cortar la circulación del virus. Hisopate por vos y por los que más querés. Y por favor, seguí haciendo lo que ya sabés. Usa tapabocas, mantén la distancia y lávate las manos. Demostremos que juntos somos más fuertes que un virus. Ahora depende de vos. Depende de vos. Depende de vos. Ingresá a sanluis.gov.ar barra coronavirus e infórmate de los lugares de testeo más cercanos a tu domicilio. San Luis nos une. Gobierno de San Luis. San Luis. Gracias por ver el video.